Sí, verdaderamente mi primera expresión debería de ser que estamos totalmente sorprendidos. Se ha venido diciendo durante semanas, durante meses por las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de los Diputados, que se estaba buscando una reforma política para darle más poder a los ciudadanos. Se ha dicho hasta el cansancio que la consulta popular es y debería de ser un instrumento para poder lograr darle voz, más voz y más derecho a los ciudadanos. Hoy, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución, con el voto que se acaba de emitir por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido de Acción Nacional, votando en sentido negativo, la fracción octava del artículo 35, han totalmente desepultado lo que se decía que estaban defendiendo. Acción Nacional, PRD, y quienes votaron en contra de la consulta popular, están desestimando nuevamente aquello que con palabras dicen, pero no crean instrumentos legales para probarlo. La reforma política tenía un objetivo. Con este tipo de actitudes, lo único que están mostrando es su mezquindad. Su tema era la reelección, no el empoderamiento ciudadano. Señores diputados, están traicionando las convicciones que dicen en tribuna que son las que defienden las causas del pueblo. ¿Sería cuánto habría que decirle, señor presidente?